La herencia que dejó el ex gobernador o ex gobernadora de Arizona Jan Brewer a los indocumentados ha sido una herencia de odio y discriminación con la ley SB 1070. Hoy a cinco años de que fuese implementada, Lili Antonini nos hace un recuento de esos estragos. Porque él solo estaba trabajando, me lo arrebataron. Con llantos, vigilias en el Capitolio Estatal y marchas, los hispanos de Arizona recordaron el fatídico 23 de abril del 2010 cuando la gobernadora Jan Brewer firmó la ley SB 1070, cuyo objetivo fue criminalizar la estadía de los indocumentados en este estado. El SB 1070 tiene mucho odio de personas que están diferentes de los que están de México, los que están de Honduras y ahí es muy odio, no es amor. Juan Martín Varela asegura que su familia fue víctima de la ley del odio, ya que a solo días de que la gobernadora Jan Brewer firmara la ley, el racismo se apoderó de su vecindario y se intensificó cuando un vecino atacó mortalmente a su tío por ser hispano. Lo mataron porque él era mexicano, porque él se miraba como un mexicano, un agüero se fue a la casa y lo mataron. Por esta ley SB 1070, mi familia ya está separada, mi familia ya no tiene a su papá. Los manifestantes marcharon rumbo al edificio de inmigración y a la cárcel de Arpallo, donde algunos de los afectados dicen que el algo así le aprovechó la implementación de la ley del odio para encarcelar a los inmigrantes en una sección especial con el nombre de la ley. Que abrió una sección dentro de las cárceles de las carpas para ponerle sección 1070, porque él iba a empezar a arrestar masivamente a nuestra gente. Esta ley del odio sigue haciendo sufrir a nuestra comunidad, quienes aguardan la esperanza de que pronto se firme una reforma migratoria. En Phoenix, Arizona, Lili Antonini, Noticiero Estrella TV.